Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Yo soy Rico y hoy vamos a jugar Garting of a Band Roleplay, pero en un nuevo juego donde vamos a encontrar formas muy épicas, miren, nada más. Por aquí vamos a ver una especie de Shumbo Josh, pero que está muy realista, miren. Y por aquí vamos a encontrar también ropas donde podemos probarnos, miren, nada más. Pero por acá, a ver, me voy a probar solo uno, solo una chicos, para que podamos mirar, a ver, yo creo que mi favorita sería el Capitán Bambam que está por acá, miren, me lo pruebo. Y miren, chon, 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 ay, no se puede ver de adelante porque yo tengo acá mi otro polito de Huy 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 que me encanta un montón. Pero bueno, aquí está ya y ahora vamos a ver por acá, miren, a ver, por acá vamos a encontrar formas completamente gratis que nos piden condiciones para lograrlo, miren. Por ejemplo, por acá tenemos estas de acá que son completamente libres, ay no chicos, ¿qué me pasó? Alguien me hizo algo, me acabo de reiniciar, ay no, me convertí en Bambam, pero ya me reinicié. Bueno, de todas maneras acá vamos a ver, miren, tenemos acá a nuestro amigo el Jumbo Josh, a Bambam, a Bambalina y a Opila. Y por acá hay dos compañeros que tenemos que encontrar su emblema, que es el Capitán Fiddles de color plomo y el de color naranja. Y por acá hay forma, esta creo que cuesta Robux, a ver, miren, la María de acá que cuesta. A ver, ah no, es gratis, miren, es libre, wow, es también impresionante. Miren esos ojos tan hermosos, miren chicos, como se enoja. Y por acá, para obtener al Capitán Fiddles, que está un poco triste, tenemos que jugar durante 120 minutos o lo que significa dos horas. Y por acá, para obtener el Capitán Fiddles de color rosa, tenemos que unirnos al grupo. Y pues ahora mismo voy a ir a unirme para que ustedes también puedan hacerlo, claro que sí. Y miren chicos, ya estamos acá en la página de inicio del juego y solo tenemos que darle acá donde dice Ryan Bone Friends. Le damos clic en el nombre de los creadores y luego tenemos nada más que unirnos al grupo, ¿lo vean? Por aquí le damos en Join Group y listo chicos, ahora tendríamos que entrar al juego y ya tendríamos que tener desbloqueada de esa forma. Y ya nos encontramos de nuevo por acá compañeros y miren nada más. Ya creo que deberíamos poder convertirnos en este Capitán Fiddles, que significa Capitán Violines. Y claro que sí, miren chicos, está bien grandote. Y por acá, ahora vamos a ver su Jump Scar. Veamos por acá, oh chicos, miren, oh no, como grita. Hala chicos, que miedo, parece un leónzote, todo bravote. Miren por acá, hola chicos, suena como un león, yo creo. Suena como un león o como un gorila gigante. Y ahora chicos, miren, para poder completar esto, tenemos que buscar estos dos amigos que son dos emblemas. Lo ven, dice, miren, corre y busca las morfos en el mapa para desbloquearlos. O sea que tenemos que ir a buscar como trofeos, emblemas para poder convertirnos en el Capitán Fiddles de naranja y el plomo. Y por aquí también vamos a encontrar, miren nada más, a los Garten o Bambam, pero en su versión pesadilla. Miren nada más chicos, wow. Wow, aquí tenemos a Bambalina, pero esto cuesta mucho robo chicos, claro que sí, miren. Pero acá ya la podemos ver y miren esa cara de Bambalina chicos, me da un poco de miedo ver esa cara tan enojada. Pero Jumbo Josh de las pesadillas no se queda atrás, miren esa cara tan enojón chicos. Parece que ha enloquecido por algo, seguramente le han quitado a sus niños. Yo creo que podría ser eso y por aquí vamos a encontrar a nuestro amigo Bambam de las pesadillas. Que parece más que todo un ninja, miren, parece un ninja que está todo furioso y está un poco deforme con su lengua. Que parece, no sé, la de una lagartija. Y por acá vamos a encontrar a Opila, miren Opila Bird. Pero que le pasó chicos, parece que se ha chamuscado y está quemada. Está muy graciosa. Pero bueno, a ver, por acá revisamos. Acá también tenemos formas que son de paga. Y encontramos a la combinación de nuestro amigo, él es nuestro amigo Jumbo Josh. Pero con una combinación de Blue. Y por aquí vamos a encontrar a Opila Bird. Pero combinado con Orange chicos, eso está muy impresionante. Y por acá dice que ya Cominsum, o sea, van a venir más formas. Ojalá que sean libres. Y por aquí también encontramos otros paquetes que son de paga. A ver, vamos a ver, por acá encontramos a un Ampigo, a un Capitán Fiddles. Pero sin los ojos, miren, tiene como, está como alegre. Acá hay uno que es pirata, me parece. Y por acá está la novia chicos de Jumbo Josh, miren nada más. Y aquí encontramos a un enojón, Jumbo Josh chicos, Jumbo Josh.exe. A Stanger Flynn y al Capitán Fiddles verdadero. Creo que me cuesta Robux, ¿lo ven? Me cuesta 400 Robux. Y bueno, ahora que tenemos todo esto, de acá me voy a reiniciar. Y vamos a irnos a buscar esas emblemas que están acá de Capitán Fiddles, naranja y plomo. Y yo me voy a convertir a ver en este de acá chicos, en Bambam. Veamos, este es completamente gratis, ¿lo ven? Me convierto en Bambancito. Y yo quiero ver por acá, nos centramos al mapa mega rápido. Y miren cómo camina chicos Bambam. ¿Será que caminará así algún día? Ya quisiera verlo en el capítulo 2. Y ahora que estamos por acá en el jardín de niños. Tenemos que irnos de frente por esta parte. Ven, nos centramos a la derecha. Y por acá chicos, miren Bambam. Vamos a entrar acá. Miren, nada más. Sigan de frente y por acá hay una entrada secreta. ¿Lo vieron o no? Oh, soy el hombre invisible. No chicos, es una entrada secreta. Y por acá vamos a encontrar a este amigo. ¿Lo ven? El Capitán Fiddles bien escondidito por aquí el color plomo. Y lo agarramos. Y encontramos por fin al Capitán Fiddles, el emblema. Y ahora vamos a ver por acá el esto de acá chicos. El Jump Scar de Bambam. A ver, por acá me voy a alejar un poco. Y veamos como grita. ¡Oh, no! Chicos, miren, se mueve como loco. Está muy aterrador. Miren, wow. Primero te mete como un puñete en la cara. Creo que a ver, veamos por acá. Y miren, ven, ven, wow. Está muy impresionante. Y miren, está todo veinoso por acá. Parece que está hecho de plastilina. No sé chicos, miren. Tiene como venas. Tiene cosas raras en todo el cuerpo. Pero ahora vamos a ir a probar otra forma. Y también vamos a ir a buscar el otro emblema del Capitán Fiddles. ¡Claro que sí! Y ahora que estamos por acá vamos a ir a probar esta forma. A ver, yo creo que nos vamos a convertir en Opilabier. Perfecto. Y ahora con vestidos de Opilabier vamos a irnos a buscar el otro emblema del Capitán Fiddles de color naranja. Y nos entramos al mapa. Y tenemos que meternos a la parte de al fondo. La parte que cuida Opilabier, chicos. Miren, por acá ya encontramos a uno. Y nos vamos mega rápido por acá. Ya que encontré a mi hermano, chicos. Mi hermano gemelo, miren. No me la creo. Es mi hermano gemelo. ¿Qué les parece? Está muy impresionante. Y por acá encontramos a Opilabier. Uy, no, chicos. Este Opilabier es bien pequeñito. Miren, yo estoy bien grandote. Y este es un pequeñito. ¿Qué le pasó, chicos? ¿Por qué miren tan grandotes? Y aquí está el pequeñín. Está muy gracioso. Y ahora tenemos que entrarnos por acá. Miren, nada más. Por acá nos entramos. Y tenemos que pasar por este... Uy, chicos. Con cuidado que nos caemos. Como los compañeros cruzamos por acá. Y creo que este está muy arriba. Miren, chicos. Está aquí mi cabeza que choca con los focos. No me la creo. Uy, no, chicos. Uy, no. Uy, me asustó, chicos. El Capitán anaranjado. Pero acá está. Uy, no, chicos. Con cuidado que no quiere bajar. Y por acá saltamos. ¿Será que quiere o no quiere, chicos? Creo... Uy, no, no. No me digan que me están trolleando. Yo quiero pasar por acá. Pero miren, no puedo saltar. Acá está perfecto. Pensé que iba a tener que reiniciarme. Pero no. Lo hemos logrado. Y ahora tenemos que meternos por esta habitación de acá. Que está... Uy, no, chicos. Entré por acá apenas justas. Porque estoy muy grandote. Y encontramos al Capitán naranja. Uy, chicos. Acá está el emblema. ¿Lo ven? Acabamos de ganar el emblema. Y me voy a reiniciar para probarlo. Y miren, ahora que estamos por acá. Vamos a probar a los amigos que hemos desbloqueado. Que sería el Capitán... Uy, no, chicos. Miren, no puedo convertirme en ellos. Creo que tenía que... Uy, no me la creo, chicos. Voy a probar solo el color plomo. Ok. El color plomo. Que acá estaba muy bien. Vamos corriendo. Y nos metemos mega rápido. Creo que tenemos que irnos hacia la misma parte donde los encontramos. Pasámonos para convertirnos. Aquí estoy diciendo, chicos, dónde los encontramos. Aquí, miren. Ahora piso esto de acá. Y recién me convierto. ¿Lo ven? Ya veo. Ya veo. Ese era el truco. Y veamos. Uy, miren. Está un poco plano, chicos. Que lo han aplano. Que vino seguramente nuestro amigo Jumbo Josh. Y se sentó encima de él, ¿verdad? Y sí, chicos. Podría haber pasado eso. Y lo dejó planito a nuestro amigo Capitán Fiddles. Y veamos su jump escarabal por acá. Uy, chicos. Miren. Está muy impresionante. Ah, está muy fortachón. Miren que también tiene muchas venas. Parece musculoso. Y me voy a reiniciar por acá. Y vamos a buscar la otra forma libre. Y ya estamos por acá nuevamente. Y me voy a convertir en bambalina porque quiero probarla. Y miren, chicos. Uy, chicos. Bambalina está muy hermosa y tierna. Miren. Parece la nubia de Bambambo. No es su novia. Y quiero ver ahora por acá la parte de Jumbo Josh. A ver, vamos a ver por acá. Vamos a revisarle porque antes no la pude revisar. Y acá está Bambalina que nos dice que los tipos de... ¿Qué dice acá, chicos, Bambalina? Que dice que estamos todos alegres. Y por acá nos... Ah, miren, chicos. Wow. No, y no puedo bajar. No, me digan. Yo quiero bajar. ¿Y cómo bajo ahora? No, yo quiero ver a Jumbo Josh de cerca, chicos. Uy, miren. ¿Cómo pudo él? Yo también quiero, chicos. Ay, no. Acá está perfecto. Lo logramos. Y miren, chicos. Wow. Jumbo Josh de aterrador. Esto sí no me la creo. Está muy terrorífico. Y está también a la vez mega padre. Y parece que lo han hecho los niños. Creo que sí parece un poco que lo han hecho los niños. Y Bambalina está muy extraña. Miren, lo ven. Está un poco alegre. Misteriosamente alegre. Pero aquí la encontramos ya. Y por aquí abajo hay sillas botadas. Pero no puedo bajar aquí abajo. Quisiera bajar. Pero no puedo. Ahora, chicos, voy a probar su Jump Scar. ¿Por qué no la proveemos por acá su Jump Scar? A ver. Estoy justo a Bambalina, chicos. Miren, estoy acá junto a Bambalina. Que es mi novio. Claro. Bueno, es la novia de Bambalina. No es mi novio. Y por acá ahora voy a hacer Jump Scar. Uy, chicos. Miren. No. Miren cómo grita. Grita muy fuerte. Hola, chicos. Wow. Miren, aquí estoy con Bambalina. No, chicos. Grita demasiado fuerte. Y me faltaba acá Jumbo Josh, chicos. Se venía acá al comienzo. Y vámonos por Jumbo Josh. Porque quiero ver su Jump Scar también. Y veamos por acá. Voy a ir por acá al mapa. Y, chicos. Miren. Él parece muy enojado. Y entra. Uy, no, chicos. Miren. Me volví a entrar y salir. Acá estamos ya perfecto. Y voy a poner aquel Jump Scar. Miren cómo camina. Pum. 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 Wow, chicos. Qué miedo. Y le pongo su Jump Scar. Hola. Hola. No me la creo, chicos. Es demasiado terrorífico. Voy a alejar un poco la cámara para que se mire mejor. Y vean. Miren, chicos. La cámara se acerca sola. Y está muy aterrador también, chicos. Te golpeé en la cabeza. Y ahora voy a pegarle esta pila, chicos. Ahí te lo pila malvado. Y le quiero dar un golpe. Toma, pila. Uy, chicos. Miren. Nos estamos peleando. Una pelea épica de opila y un boyos, chicos. Creo que un boyos ganó. Y, pues, eso fue todo conmigo. Tenemos ya las formas secretas. Y ya saben que las demás se pueden adquirir completamente gratis. Miren. Voy a reiniciar. Y por aquí encontramos las formas pisadillas. Que son las que más me gustan. Pero cuesta cada una como 400 Robux. Creo. Ah, no. Miren. Cuesta 200 Robux. Y un boyos. ¿Cuánto cuesta? Vamos por acá. A ver. Él cuesta. Wow, chicos. Él cuesta 230 Robux. Miren. Esta, amiga. Está muy especial. Y, pues, con esta también sería Bambam de las pesadillas y Bambalina. Y, chicos, díganme qué les parece. Y eso fue todo conmigo. Y nos vemos en la próxima, cracks. Bye, bye. Woo, hoo. Chao, amiguitos en canal.